Fuimos escribiendo, nos escribimos el trabajo, pero luego tuvimos un trabajo muy intenso, sobre todo en los últimos meses, de coordinación de lo que escribía uno y escribía otro. Él me corregía, yo corregía, yo añadía cosas, él me quitaba cosas, yo le ponía, él me volvía a quitar, eso lo volvía a poner, y así, durante varias y varias y varias semanas, fuimos perfectando la novela. Al final hubo prácticamente una vez acabado, con la incorporación de ambos, lo que habíamos escrito antes, ambos fuimos corrigiéndonos mutuamente, fuimos ensamblando para que el estilo literario no desentonara en ningún momento. De tal manera, estos días, que tenía el apoyado, que ha estado por aquí, pues, presentando unas conferencias de presentación provincial, presentando nuestra novela, aprovechamos que estaba aquí firmando el día del libro, que es uno de los grandes maestros de la novela histórica española, decía estos días, en la primera presentación que nos ha hecho, que él, que me ha leído muy bien, porque me ha leído mucho, y también ha leído la novela de Alejandro, no era capaz de discernir qué páginas había escrito Alejandro y qué páginas había escrito yo. Que evidentemente, en el dior original, Alejandro tenía una parte y tenía otra parte, pero al final lo hemos corregido de tal manera. Él ha incorporado su forma de entender, su forma de dar los personajes. Y yo la envía, pues, y lo hemos mezclado, es como si hubiéramos cogido el agua y el aceite, dicen que no se puede mezclar, ¿no? Y, por tanto, se hubiera notado. En este caso ha sido más bien como una especie de mayonesa, ¿no? Uno ha puesto el huevo, en el mejor sentido de la palabra, y el otro el aceite, ¿no? Y hemos ligado de tal manera el huevo con el aceite que ha salido una salsa en la cual está el huevo y está el aceite, pero no se separan el huevo y el aceite, ¿no? Bueno, eso es lo que hemos intentado. Y así es como se ha hecho batallar. Por cierto, algunos nos han preguntado que si hemos tenido alguna tensión. No sé, para 31 años, 30 años es una generación, una generación biológica, una generación literaria, y no sé si nos ha gustado algún encontrolazo o algún desencuentro a lo largo de este año. Quizá no lo hemos querido olvidar. No, la verdad es que no. Ha sido todo muy fluido. Lo máximo, por decir algo, es que yo me inventé una escena que hago en la novela con Bernardo de Haca y el vía de todo, los dos personajes ficticios en Sol, en un torreón, y me dijo que esta escena era demasiado violenta en este caso y que tenía que suavizarla. Eso es lo máximo. Y por añadir algunas palabras de José Luis, antes de darle respuesta a ustedes si quieren preguntarnos alguna cuestión, es que, desde mi punto de vista, la facilidad para hacer esta novela, facilidad entre rodillas, ha sido grande porque es catedrático de historia, entonces siempre me daba esa facilidad. Sin embargo, a pesar de todos esos 300 títulos, documentos y crónicas que se conservan, también hay en la vida de este personaje muchos vacíos históricos. Algunos de meses, y creo que incluso había un año, en el que no se sabía qué pasó. Para que se hagan una idea, Pedro I, que es hermano del batallador y que fue rey antes que él, fallece en 1104 y en esta muerte, él fallece con 36 años, también un poco por cansancio, falleció su esposa anterior, su hijo que también de nombre Pedro. Las crónicas dicen que Pedro I va al Valle de Arno y cuatro meses después fallece en el Valle de Arno. No sabemos nada más sobre este rey de Aragón. Entonces eso da oportunidad, en mi caso, a inventarnos una historia en cuanto a su muerte, una historia que sea verosímil, como decía José Luis. Y por mi parte, poco más que añadir. ¿Os habéis visto? No sé si quieres decir algo más, si no les damos para... No, solo el comienzo de la novela, como les decía, que es lo que planteamos desde ese capítulo inicial o de primera parte de la novela, que tenía que ser muy potente, con los dos niños, en San Juan de la Peña, en el año 50, que Alfonso el Batallador era el segundo hijo del segundo matrimonio del rey Sancho Ramírez, por lo tanto tenía, y además su medio hermano Pedro se había casado dos veces, tenía hijos, sus varones, tenía muy pocas posibilidades de reinar. Nos planteamos que tenía que ser una novela que, además de contar la vida del batallador, desde el punto de vista de su amigo, de su compañero, tenía que ser una novela en la cual estuviera presente desde la primera página hasta la última el espíritu de la Edad Media. Y en las novelas medievales hay un espíritu, o hay muchos espíritus, pero uno de los espíritus más importantes es la diferencia, sobre todo en el siglo XII, la diferencia entre el bosque y la ciudad. El miedo al bosque, el miedo a lo desconocido, el miedo a lo inseguro, frente a la ciudad, que con sus murallas, ya las ciudades del siglo XII, las ciudades que vienen a crecer de forma importante en el siglo XII, con las murallas, con las puertas, con las iglesias, con la defensa de los consejos urbanos, pues son un mundo absolutamente diferente. El mundo cerrado, pero seguro de la ciudad, frente al mundo abierto, pero difícil y peligroso del bosque. Y nos, a falta de una ciudad, porque no había ciudades en el Reino de Aragón en aquellos momentos, el Reino de Aragón en 1190, antes incluso de la conquista de Huesca, cuando me hizo la novela, era muy pequeñito, apenas los alrededores, lo que hoy sería, que hoy es la comarca de Jartania, que no sea muy pequeñito, ¿no? El Reino de Aragón lo podía recorrer un caballero en un día, de un lado dado, por un caballo, es muy pequeño, ¿no? Si pasaba una jornada, te salías del Reino y entrabas en otro territorio. Bueno, pues estas primeras páginas son ese encuentro de San Pablo de la Peña, donde estuvo estudiando, estudiando además en el sentido literal, estudió gramática, estudió astronomía y otras disciplinas de la época, Alfonso el Batallador, que además tenía conocimientos muy profundos de derecho, y allí estos dos niños que están con 10 o 12 años, que están en el monasterio educándose para ser monjes, quieren tener aventuras propias de esos niños de 10 o 12 años y se escapan del monasterio, aprovechando la oscuridad de una tarde, salen del monasterio y pasan del lugar seguro, como es la ciudad, que podría servir con imagen que es el monasterio de San Pablo de la Peña, se van al bosque, al bosque de Montepano, peligroso, con lobos, en aquella época había manadas de lobos en Aragón, tanto en los pirineos como en el sistema ibérico, y vivir una aventura. Permítanme que les vea, antes de que ustedes pregunten lo que les parezca, las líneas de ese ambiente del bosque medieval, donde están los espíritus, donde está el miedo, donde está el frío, donde está el peligro. El sentido del viento trajo consigo un aullido terrorífico, locos. Tuve tanto miedo que me resultaba árdua tarea distinguir un sonido de otro. Pese a todo, don Alfonso parecía no tener ni al frío, ni a la oscuridad, ni a las alimañas, quizá porque era un niño muy valiente, o tal vez porque era un muchachito que todavía no había perdido la inocencia y no había adquirido la malicia. De pronto, en medio de la soledad del bosque, sin decirnos nada el uno al otro, empezamos a caminar, cada vez más deprisa, pues habíamos percatado de que los lobos se acercaban a nosotros, más y más, pues cada oído sonaba más próximo que el anterior. Muerto de miedo en la más profunda oscuridad del bosque, barbují, don Alfonso, los lobos, ¿no? Y a partir de ahí, el niño más pequeño que es Alfonso, tiene un rasgo de valentía y de ayuda a ese ritmo. Bueno, esa escena que se trata así desde el principio,